¡Buenas veces! ¡Vamos! ¡A la una, a la dos y a la dos! ¡Suéltate, no me voy a tomar la pared! Yo me acuerdo que si se llega acá el nuevo piso, porque es que hay que ir con la música y tener la vida. Así es que todos somos aquí. ¡A ver, nos organizamos! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, nos organizamos! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, nos va! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, nos va! ¡Y, coño! ¡Una, dos, tres! ¡Pídese que nos escuchen y que nos escuchen! ¡Aplausos de los aplausos de cerca! ¡Aplausos de fuerte! ¡Aplausos de los chinguesos! ¡Aplausos de la luz! ¡Aplausos de los chinguesos! ¡Aplausos de la luz! ¡Aplausos de la luz! ¡Aplausos de la luz!